hola familia saludos y bienvenidos otro día más hoy os traigo una receta auténtica de taramisu italiano que es muy fácil de hacer y el resultado es espectacular si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos separamos la yema de la clara de tres huevos una vez lo tenemos reservamos las claras y añadimos 20 gramos de azúcar a las yemas 3 gramos de esencia de vainilla y lo batimos una vez lo tenemos listo lo reservamos ahora utilizamos las claras para conseguir el punto de nieve lo batimos y añadimos 70 gramos de azúcar en tres partes de esta manera conseguimos un punto de nieve perfecto ya lo tenemos cogemos una cucharada bastante grande y le añadimos a la mezcla anterior la mezclamos y lo vertemos en el punto de nieve y así conseguimos una masa muy esponjosa lo mezclamos esto ya está listo en un colador ponemos 90 gramos de harina 5 gramos de maicena y un gramo de levadura lo tamizamos y de esta manera nos libramos de los gramos lo mezclamos lo ponemos en la manga pastelera y vamos a dar forma a las galletas mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esta manera no perdés ninguna receta nueva y le llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 12 minutos y ahora en un bol al baño maría ponemos dos gemas 45 gramos de azúcar 2 gramos de esencia de vainilla y lo mezclamos lo que queremos conseguir es que suba la temperatura una vez está calentido todo está bien batido lo quitamos del fuego y lo batimos con la batidora o a mano hasta que doble su tamaño una vez lo tenemos listo añadimos 250 gramos de queso mascarpone lo batimos de nuevo le añadimos 120 gramos de nata previamente montada lo mezclamos y ya la tenemos preparada la reservamos vamos corriendo al horno y ahora tenemos las galletas listas mira que pinta la dejamos enfriar mientras tanto vamos a preparar el café donde tenemos que mojarlas también podéis utilizar café soluble ya la tenemos mojamos las galletitas y las colocamos en el molde hasta cobre toda la base ponemos la crema que hemos preparado y cubremos todas las galletas intentamos no dejar ningún hueco perfecto y ahora vamos por la segunda capa mojamos las galletas y vamos colocándolas repitimos la misma operación volvemos a utilizar la crema para cobre mojarlas la alizamos por arriba la llevamos al frigorífico y vamos a preparar la decoración en un bol ponemos 120 ml de nata para montar o crema de leche para batir y la batemos una vez empieza a marcar las varillas ya la tenemos lista la ponemos en una manga pastelera y vamos a decorarlo cada uno lo puede hacer como más le guste en mi caso voy a decorar todo con líneas verticales y como toque final utilizamos cacao en polvo y así de bonito queda no me digas que es un escándalo que pinta es una maravilla y ahora llega el mejor momento probarlo mmmm que textura que sabor es un escándalo de verdad os consejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao y y y y y y y y y Gracias.